Y hasta el 7 de marzo, es decir, hasta este jueves, los profesionales de la Fuerza Aérea Colombiana estarán recogiendo elementos no perecederos y también útiles escolares para entregar a las personas damnificadas por las inundaciones en el Choco. La campaña busca llevar ayuda humanitaria a miles de damnificados para el desbordamiento del río San Juan. Nosotros estamos concentrados en eso, Luisa. Alimentos no perecederos, granos, alimentos enlatados, harinas, cosas que sirvan para el sustento de las personas y en elementos escolares que los niños perdieron sus elementos escolares. En la carrera 51 número 6 Sur y en la calle 51 número 70 pueden hacer sus donaciones para ayudar a los más de 7 mil damnificados. Hasta el próximo 7 de marzo estamos haciendo la recolección. Tenemos tres puntos, dos en la ciudad de Medellín y uno en Río Negro para recolección de estos elementos. Una vez recolectados, el Comando Aéreo de Combate número 5, mi coronel Betancur, dispondrá de una aeronave y un helicóptero Black Hawk para desplazarnos al departamento del Choco y entregar estas ayudas. En Río Negro también se dispuso de un punto de recolección de ayudas que serán entregadas la próxima semana a los aferentes.